Vino porque quería conocer aquí en el país, porque trabajaba en el Distrito Federal y me gustó aquí, pues de ahí me quedé hasta ahorita, del 71 hasta ahorita, ya cuando me vine me traje a toda la familia. Pues de allá de ahí, pues digo, como acabo de decir, pues me gustó este país, pues después de todo, porque ese tiempo sobraba trabajo, ahora sí como que dice, pues digo, donde quiero ofrecían trabajo, todo, y me gustó ese lugar donde me quedé, trabajé 17 años y medio en ese lugar. Hacía todo el resto de mi joventud aquí, me lo hice todo, todo, fue ahí, aquí me hice viejo, como que se dice. ¿Cuál es la etapa pago de impuestos, cierto? Desde el 71 hasta el 2010, 88, tuve mi tarjetita de permiso, resulta de que, como se llama, pues, como nos decían que hay que cargar tarjetita todo el tiempo, como la edita, todo lo que se me ocurrió. Pues tenerla todo el tiempo en mi bolsa, pues un día de eso, pues, trataron de asaltar, pero no me hicieron lo único, me quitaron la cartera, llevaba como 50 dólares ahí. Ahí se fue la tarjetita, y luego el número de la tarjeta, no sabía yo, o sea, no aporté ni una parte, ni un papel ahí que esté adentro de la casa. Y ya cuando quise arreglar, como a los 5 años, quise renovar otra vez mi tarjeta, pues ya no se pudo, ya se había vencido todo. Ya de ahí anduve, 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 hasta, ¿qué año viene? Verás, hasta 2006 vine aquí con el abogado Juan José Gutiérrez. En ese tiempo no tenía dinero, no tenía ni cómo, pues, para empezar. Aquí me dieron una tarjetita para protegerme por la migración, por cualquier cosa. Entonces ya vine directamente con el señor Juan José Gutiérrez. Con eso, pues, hasta ahorita tuve la oportunidad de tener mi residencia permanente. Necesitaba yo para mi retiro también, no podía ni cómo. Bueno, estuve yendo al Seguro Social, necesitaba ayuda de ellos, pero nunca me ayudaron. Al contrario de que me daban, dice, vaya al Estado para que le ayuden, me daban un número que no era del Estado, me daban otro teléfono que no estaba en el servicio. Ahí es donde sí me dio coraje eso, pues, le digo, ¿no? Y muchas veces fui aquí al Seguro Social, que está aquí en la Wilshire, es donde me hacían esas cosas. Y durante ese tiempo anduve, anduve, sí, mucha gente me decía, vaya ahí para que le den algo. Y hasta ahorita estoy ya no insistiendo eso todavía para mi retiro todavía. Pues ya cuando entrevisté con él, ya no necesitaba, ya no tenía que hablar con la Secretaría ni nada, ya tenía, pasaba directamente con él. El problema que yo tenía, tocante los papeles, todo, pues, ya.